Sigo perdido, el tema es que mi vida no tiene sentido, no sé cómo resolverla, no tengo idea. Hacer majita, comprarme una casa más grande, conseguirme una novia más linda, más trasero, más nalgas, menos pecho. Comprarme un automóvil más cool, vivir una vida más acelerada, volver a la cerveza, tantas cosas. Pero la guita es importante, la guita es importante, resuelve mucho, resuelve mucho. Lo otro, no puedo dejar de lado, yo estoy contento con lo que tengo. Pero la guita, la guita es importante, la guita lamentablemente es importante, resuelve mucho, resuelve mucho, lamentablemente. Dicen los italianos que la guita no cura la enfermedad pero calma los nervios. Sigo perdido, loco, sigo perdido. Sigo perdido, miren lo que es esto. Miren lo que es esto. El 99.9% de la humanidad está perdida, loco, Dios les bendiga. Miren lo que es esto.